Yo se te digo Cristina, si fuera un boli femenino, boli playa, o sea, a las nueve menos cuartos ellos... O boli masculino... Tendría otro aliciente entonces para ti, ¿no? Estoy con Rafa luego en la segunda parte... Pero solo ver hombres corriendo con una pelota, ¿no? Podríamos hacer tú y yo gala, gala, boli playa. Tenemos a Alonso Corrales, que es el presentador del programa de aquí de Antena Cáceres, de Cáceres, Ciudad Oculta. Sí, estará en la segunda parte del programa, Alonso Corrales, sí, también es mayordomo de la cofradía del Criston Negro y es un hombre de Antena Cáceres, vale. José Luis, estamos en directo, hombre. Por Dios. Mamá, te cuelgo, luego te llamo. Aunque te llames el móvil mío que gaste. Sí, este es grande. Señora Rafaela, ¿cómo corta el cuchillo? Yo no sé dónde lo afila usted, pero vamos. ¡El afilado! Esto está para matar cualquiera, eh. ¡Qué bárbaro! No, no, mira. No, no, mira, mira. Cuidado, José Luis. No, me voy a agarrar. Es que me da mucho miedo. Bueno, Rafa, ya hemos hablado de fútbol nuevo. Parecían los anuncios estos de teletienda. ¿De qué? Que tú ahí con el cuchillo así. Hoy vais a tener una sección que habéis seguido teniendo, pero no sé, no era tan como... ¿Cómo qué? Tan llamativa. Tan llamativa, no. Sí. ¿Cuál? Señoras y señores, la auténtica, que no se dejen engañar. Que cuando yo no he estado aquí, esto no ha sido noticia interesante, ha sido la madre. Antes de que empiece. ¿Quién tenemos hoy de invitado? Que no lo hemos dicho. Se lo estaba comentando mi madre, hoy tenemos a Alonso Corrales. Alonso Corrales, que es mayordomo de la cofradía del Cristo Negro y presentador de Cáceres, Ciudad Oculta, un programa de nuestra cadena, pues que se mete por todos los recobijos de nuestra ciudad monumental. Sí, coge. Y vamos a hablar, porque yo tengo muchas preguntas que hacerle. No me digas. ¿Estás tú interesado por la cultura de la piedra? ¿Sí? De verdad que hay veces que me asombra este chaval, es verdad, me sorprende muchísimo. Bueno, señores y señores, no se dejen engañar, nunca lo he dicho, porque Cristina, ha estado haciendo noticias interesantes un señor por aquí, ¿no? Sí. ¿A qué no eran iguales? Muchos, noticias interesantes, Rafa, Elías, Kabubi... Pero que no eran como las mías. Sí, pero tampoco estaban mal, ¿eh? Gracias, Cristina, gracias, gracias, Cristina. Vamos a ver, las noticias interesantes tuyas son noticias malísimas, o sea, no... ¿Cómo corta el cuchillo de la señora Rafaela? Bueno, señores y señores, noticias interesantes. Bueno, bueno, la primera noticia que traigo hoy, Cristina, hoy traigo las noticias para terminar de conquistarte, para ya cruzar el umbral que hay... Y pensaba que ya en este tiempo me habías olvidado, Cinto. No, 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 es imposible olvidarte. Pero que ha gustado esto todavía, también. Sí me ha echado de menos. Cristina, di la verdad, levanta la mano de derecha. Sí, sí, te he echado de menos. Con la mano izquierda... Te he echado de menos. Me ha echado de menos. Te he echado muchísimo de menos. Te he echado de menos. Está deseando llevarme al catre, aunque ella no lo diga. ¿Qué dices? Qué barbaridad dices. Soy un bárbaro. Bueno, Cristina, te traigo estas noticias para ti. Venga, vamos allá. Primera noticia interesante. Cuidado hoy con la noticia. Un canguro se fuga de un zoo con la ayuda de un zorro y un jabalí. Eso es Madagascar 3, ¿no? Pues sí, señor. ¿Qué me estás contando? La primera noticia rara que os traigo hoy es que los... Un canguro. Un canguro se ha fuga de un zoo con la ayuda de un zorro y un jabalí. ¿Y un jabalí? Sí. Escucha. ¿Pero por qué te ríes? ¿Dónde ha sido el país? ¿En qué país? Los animales salvajes crearon agujeros en las vallas alrededor del parque permitiendo la salida del cautivo. Un canguro se ha dado a la fuga en Alemania tras escapar de un parque natural contando con un zorro y un jabalí como presuntos cómplices. Michael Hoffman, director asistente del parque... Que veía que era el canguro. Hostia, la dufía. Espérate. Dito un nombre. Director. Director asistente del parque Hochschildur Frank Park. Húsel. Director asistente del parque Hochschildur Frank and Rueck de Frankfurt confirmó el lunes que tres canguros se escaparon la noche del sábado con la ayuda involuntaria de los animales que viven en los bosques de la zona y uno de ellos todavía no ha sido localizado. Hoffman dijo que uno de los canguros salió al recinto después de que un joven zorro se colara en el parque y cavara un agujero junto a la valla de la jaula. Otros dos animales fueron capaces de salir del parque a través de otro agujero. Excavado, en este caso, por un jabalí. Qué curioso. Qué curioso. Fíjate. Vamos a ver una foto. Tengo fotos del canguro. Escapándose. ¿Qué me dices? Ahí lo tienes. Pues eso es un gato. Es un gato. Es un canguro. Es un canguro. Es un canguro más raro. Sí, un poco, ¿no? Está aplastado. ¿Qué has hecho con la foto? Es un canguro muy raro, pero te juro que era un canguro. Hombre, es un canguro así. Tenía esta mezcla de toros. Por el abujero de un zorro. A veces que la ha montado la balí con el zorro. Menuda noche pasaron el canguro al zorro y la balí. Y salió esto. Escúchame, que te traigo un vídeo porque los canguros son muy agresivos. Los canguros agresivos. Y si no se hubiese escapado del parque natural con la ayuda del jabalí del zorro, subes el llamanporro allí. ¿Ah, sí? Espera un minuto. All right, just a minute. ¿Podríamos hacer una entrevista? ¿Podríamos que le damos por ahí un minuto, por favor? Bueno, esto es Kilda Willard y este es mi esposo. ¡Papá! Es una buena cosa que no soy un frágil. Por favor, ¿puedo... ¿Puedo... ¿Craece gente o qué? No, no, no. 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 Espera un minuto. No, no. No, no. No, no. No, no. Oh, down boy. All right, let's try again. Can you take a look of the air, honey, please? Why should I? Should we try one more time? Why is down and calm? This would make this into a public affairs segment if I ask you if they're in danger. Digo yo que eso era un muñeco. El calguro bozado. Placa, placa, placa. ¡Ya! ¡Ya madre que te... No me puedo creer lo que estoy haciendo. La violencia que entra, violencia. ¿Tú te crees que esto en directo se puede hacer? Vergonzoso. Bueno, que lo que me he dicho yo... Ah, qué mal veo ahora. Lo que me he dicho yo... Es un sombra totalmente. Y a mí llenaba a mí de sandía también. Tengo una cosa yo. La pared. Pues creo que el superior no va a volver a dejar traer comida a este programa. No, pues vamos. Estoy casi segura. Lo único grave es eso. Habrá que limpiarlo. Hasta la pared, hasta la pared también. Ay, ay, ay. Bueno, estas son cosas que pasan en directo. No se preocupen. Ha sido un accidente. Ha sido una explosión de cariño. Bueno, que... ¿Qué ha decido el canguro? ¿Qué ha decido el canguro? El canguro... Bueno, el canguro violito. Me estaba fijando en... Uy, se ha corrido la tinta. Un poco. Me estaba fijando en el tío este tan alto que había en el vídeo. ¿Te ha fijado, Cristina? Qué pedazo de presentado. No he sentado alto. No lo conozco. Tenía hasta sandía en la cara. Está muy bien. Este no pasa nada. Nosotros somos todoterrenos. Continuamos con las noticias. ¿Te ha gustado la primera noticia? Sí, estás como sudando. ¿Te ha gustado la primera noticia? Me ha encantado. Bueno, vamos a por la segunda noticia. Un raro delincuente. Segunda noticia. Raro delincuente. Pero si no puedes ni leer las letras. Sí. Se comió un asiento de autobús. En el Reino Unido. Ahí está la segunda noticia. ¿El delincuente? El delincuente. Un caso de vandalismo muy curioso. Y se dio en el Reino Unido. Cuando un hombre se comió literalmente el asiento de un autobús lo que ha levantado. La mirada tónita de todos los pasajeros. Vamos a ver el vídeo. No, no, espera, espera. Es que no hay vídeo. Es la única noticia que no tiene vídeo. Este caso... Este caso... Escúchame. Este caso se dio en la noche el 26 de mayo. El pasajero hambriento masticando... Es que esto no se puede leer, bach. Los testigos describen que el hombre de comprensión fuerte y pelo oscuro. Además dice que el tipo permaneció tranquilo unos 20 minutos mientras se comía... Una botella de plástico. Está leyendo duras penas, ¿no? Esa es la otra noticia, ¿no? No, según la policía el costo de los daños ascienden... Ascienden a poco... Más de 300 dólares. Aunque es una cantidad significativa el hacho... Bueno, que se comió un trozo del autobús. Hasta que está hecho un guarro, eh. Bueno, vamos a ver... Tenemos la foto del hombre comiéndose el autobús. Ahí lo tiene. Mira cómo va a quedar el autobús, Rafa. Madre, fíjate. No, pues sí que tenía hambre el tío, eh. Está comido, fíjate. El agüero que él ha hecho, madre mía. Usted me gusta de esa tía, ¿eh? Se te ve ahora mismo a ti y te pone... Sí, más todavía. Te pone... Se te come entero. Sí, sí, sí. El hambriento. Bueno, esa es ya la segunda noticia. La tercera noticia... Venga, vamos rápido. Es una investigación. Una investigación. Vamos a hablar de una investigación. Venga, a ver. Vamos a investigar cómo las vacas hacen amigos. Las vacas hacen amigos. Sí, son. Es un insólito esfuerzo. ¿Por qué están estudiando, tío? Por conocer cómo las vacas... Es que no se puede leer. Y que no me puedo inventar la noticia. Léelo tú. En un insólito esfuerzo por conocer cómo las vacas se relacionan entre los científicos de la unidad de Ester y sentaron rastreadores de proximidad para estudiar sus comportamientos. Esto le permitía saber a ciencia cierta los integrantes del rebaño son más sociales y cuáles son los más marginales. Y por lo tanto, los más tristes. Vamos a ver el vídeo. ¿Hay foto? Primero hay una foto. Hay una foto. Lo demás no lo leo porque realmente no hay miedo que lo lea. Las vacas son animales sociales que forman estructuras, no sé qué. Bueno, te estás investigando cómo se hace la vaca amigos. Vamos a ver una foto de la vaca que ríe. ¿Ya estamos con los dibujitos? Eh, mira, es que son amigos. La vaca y el toro. Detrás de una vaca que ríe... Perdón, eso son dos vacas. Tú sabes... Es verdad. ¿Tú sabes qué es detrás de una vaca que ríe? ¿Qué hay? Un toro que empuja. Por Dios. Lo ha dicho Navalo. No, no, no. Que la vaca... ¿Qué ha dicho? No te he dicho nada malo, eh. Cuidado. Después de que me ha partido una sandía en la cabeza... Tengo vídeo de la sandía. No, de la sandía, no. Yo ya después puedo. De la vaca. Ya me espero cualquier cosa. Cristina, te he traído una vaca con una amiga. ¿Con una vaca con una amiga? Sí. Una vaca con una amiga. Sí, un vídeo de... En su época tuvo mucho tirón. Sí. Porque en Gran Hermano, en un programa de estos, una de las concursantes se hizo amiga de una vaca. Ah. Fresita. Ya recuerdo yo. Vamos a ver la vaca y Fresita. Cariño, puede salir, amor. Cariño. ¡Ey! ¡Aida! ¡Es Nuria! ¡Aida! Como vea, es como vea. ¡Aida, por favor! ¡Aida! 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 ¡Jolina, es que me va, que venga alguien, que me da miedo! ¡Aida! 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 ¡Dime! ¡Que la vaca no me voy a cerrar la puerta! Es que la vaca dan miedo, eh. Sí. No queda nada para rebañarse. Una vaca bien cerca. Una vaca bien, todavía tienes ganas de las tías, eh. Pues ten cuidado que queda un cacho. Ya. Vamos a hacer algo. No, porque nos vamos a poner esto pingando, que ya lo tenemos pingando. Que la segunda parte, ¿ves cómo entrevistamos nosotros a Alonso Corrales? Un hombre serio, un hombre que sale de televisión, un hombre que presenta un programa. ¿Y qué va a pensar de nosotros? ¿Qué pensará de nosotros? Lo mejor preguntárselo a él cuando entre. Vale, si quiere entrar. Si quiere, lo mismo yo. Yo lo he visto corriendo por ahí. ¿Has ido? Fernando detrás de él. No te vayas, no te vayas, que no son así. Tremendo. No nos pueden dejar solos. Me gusta a mí el vídeo este de la vaca que se hace, amigo. Bueno, pues ahora te voy a dar la cuarta noticia interesante. ¿Estás elegible? Sí. Ahora os voy a traer un vídeo. ¿Tú eres capaz de torcer la cabeza a 180 grados? No, imposible. ¿Cómo que imposible? La cabeza. Se rompería el cuello. Ah, se rompería el cuello. Mira lo que ha dicho. Sí. Pues te voy a presentar a Alessander. ¿A quién? Que no. Alessander. Alessander. Vamos a ver la foto de Alessander. Bueno. Eso es un montaje. Bueno, eso es un montaje. Me vas a decir tú que ese chaval ha doblado la cabeza así. Eso es imposible. Sabemos que el contorno sin sinonista es la prácticas de alta. Tal. Léelo, que la gente se entere. Sabemos. Vamos a ver. Este es un joven llamado Alessander, quien desde pequeño tiene la habilidad de girar la cabeza en 180 grados. El adolescente asegura que para poder realizar sus contursiones debe estar totalmente concentrado. Sabemos que el contorsionismo es la práctica de ejercicio en lo que las personas con creación en la actividad y flexibilidad. Escúchame, que te traigo un vídeo. Cristina, tú dices que no, ¿no? 180 grados. Tú dices que no. Lo vas a ver en un vídeo. Dentro vídeo sandiero. Escúchame, que son. En realidad... El abuelo tiene la habilidad de girar la cabeza a través de 180 grados. Normalmente, los musculos y los vertebrae en la cabeza preventa eso de suceder. D�anro... Desequí de las algo desistentes crunches de boneños, Alessander� Sá 1º cúmelas. Tienes que sentirá ningún dolor, lo más que sucede para los hombres detrás de él. a mi es que se me va el cuerpo pero tiene que tener algo fuera de lo normal porque vaya no es un cuello y te mira para atrás